Programa de la Línea de lo Imposible, ha pasado Navidad, ha pasado Reyes y nos toca, nos toca empezar el año 2020 con un nuevo programa desde los estudios de Radio Faro. Buenos días, Victoria Prieto, feliz sábado. Muy buenos días, Willy, igualmente. Uy, está fatal del catarro, ¿eh? Nada, se ha quedado un poquito de faringite y a ver si poquito a poco esto ya se va... Y en los controles Neri Pérez, que me imagino que estará en igualdad de condiciones que Victoria, ¿no? Efectivamente. Y encima, anoche, tengo que decir que estuve en el Centro Cultural de Maspaloma viendo una película del señor Cánovas, fantástica y lo típico. En vez de mejorarme, Victoria, aquí estamos las dos. Cogiste frío. Y como las dos no podemos evitar hablar, hablar... Lo que nos gusta. Lo que nos gusta. No viven de ellos. Ahí está. Pues, empeoramos la situación, Victoria. Totalmente. Que nos entiendan los oyentes, por favor. Bueno, saludamos a nuestros oyentes y videntes, como siempre recordamos que emitimos a través del Facebook o a través de digitalfarocanarias.com. Puedes seguirnos a través del Facebook Radio Faro Canarias, a través del Twitter, arroba Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico, info arroba radiofaro.es y a través de nuestro bozá 685-284-848. Nosotros, aquí en Radio Faro, y se lo mostramos a cámara, hemos tenido nuestro regalo de reyes. Nuestro regalito. Nuestra tacita dedicada al programa, personalizada y dedicada al programa La Línea de la Imposible, y cada uno con su nombre, Willy Jorge y Victoria Prieto. Muchas gracias. Pues empezamos nuestra Línea de la Imposible con muchísimo trabajo y muchísima fatiga. Incluso nos llegamos a plantear no hacer el programa hasta pasado los carnavales. Me imagino que ya muchos de ustedes sabrán que este año vuelvo al ruedo, como se suele decir, y presento dos candidatas a reina adulta del carnaval, una en Las Palmas y otra en Maspalomas. Pero ustedes no se merecen nuestra docencia y así que hemos hecho un esfuerzo. Y vamos a estar aquí, Dios mediante, todos los sábados por la mañana. Exactamente. Por eso hoy hemos empezado un poquito más tarde y espero que nos disculpen. En nuestro último programa, en el 2019, cerramos el programa con el pirata Amaro Pargo. Sí. A través de la lectura de la historia de Amaro Pargo, saltó la sorpresa, o muchos oyentes nos preguntaban por qué existía esa vinculación de Amaro Pargo con la siervita, con la moja incorrupta de la laguna. Y han sido tantas las preguntas que cuando Victoria y yo nos sentamos a hablar de con qué íbamos a empezar, dijimos, pues, ante tanto interrogante por parte de los oyentes de la siervita, vamos a hablar hoy de esa monja incorrupta del que está en el convento de las Calizas en la laguna. Exactamente. Y como entra dentro de nuestra línea de lo imposible, la monja incorrupta. Y, bueno, como todo el mundo sabe, una vez al año, en febrero. Dos veces al año. Dos veces, el primer domingo y luego otro día más. Algo de lo que desarrollemos hoy se lo diremos, pero sí son dos veces al año. Yo te puedo decir que he ido una vez y la cola es kilométrica, o sea, te puedes pegar tres horas de cola, pero merece la pena. Merece la pena el ver a esa monja que tú ves y piensas que es una persona que está durmiendo, o sea, porque no está incorrupta, no está normal, o sea, es una persona, tú la ves y es una persona que está durmiendo, o sea, la verdad que es increíble. Se conserva, se conserva muy bien. Pues vamos a hablar. En un sarcófago que además le regaló a Maro Pargo, del cual una, del cual se tienen tres llaves, una llave la conserva en el convento. Otra la familia de Maro Pargo. Otra la familia de Maro Pargo. De León y Delgado. María de León y Delgado, el Sousal, 23 de marzo de 16... Atento con las fechas, ¿eh? El 23 de marzo de 1643, en San Cristóbal de la Laguna, 15 de febrero de 1731. Estamos hablando del año 1700. Fue una hermana mística perteneciente a la orden de los predicadores dominicanos y popularmente conocido en las Islas Canarias como la Ciervita y o Sor María de Jesús. Nombre este último que adoptó cuando recibió los hábitos. Su vida religiosa fue austera, simple y llena de milagros. De hecho, es uno de los mayores casos de portentos sobrenaturales y milagrosos en torno a una persona donde destaca ya no solo la inexplicable incorruptibilidad de su cuerpo, sino todos los prodigios y milagros que rodearon su vida, entre la que destacan estima, éxtasis, levitación, hipertemia, clarevidencia y bilocación, entre otras. Esta religiosa murió en olor a santidad, aunque esta fama devocional la tuvo incluso desde antes de su muerte. Hoy en día es una de las figuras históricas de origen canario más veneradas del archipiélago, conjuntamente con el santo hermano Pedro de Betancur y el padre San José de Anchieta. Igualmente, la devoción hacia la siervita es una de las más importantes de la isla de Tenerife, en particular, y de las Islas Canarias en general. Actualmente, se está tramitando el proceso para su beatificación. María de León, como hemos dicho, nació el 23 de marzo de 1643 en el municipio terefeño del Sousal, en el seno de una familia muy humilde. En realidad, su familia era de origen noble, aunque venida menos. María era la hija más joven de Andrés de León y de María Delgado. No se descarta que la religiosa tuviera una posible ascendencia guanche, posiblemente por vía materna. Fue bautizada el 26 de marzo del mismo año en la iglesia de San Pedro del Sousal. María de León tuvo otros tres hermanos. Desde muy tempranada, mostró inclinaciones místicas y religiosas, especialmente en su gran devoción a una imagen milagrosa del niño Jesús que estaba en la iglesia de San Pedro, en su pueblo natal. Esta imagen supuestamente abría las puertas de la iglesia cuando ésta estaba cerrada para que María fuera a rezar en ella. De acuerdo a la tradición, María de León cuidaba primordiosamente de un laurel, el cual dejó de crecer para seguir bajo el cuidado de la religiosa. Al morir su padre, su madre no pudo hacerse cargo de ella, por lo que la niña es adoptada por una rica familia peninsular asentada en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Dos años más tarde, el matrimonio hizo planes para mudarse a América con la intención de llevarse a la pequeña María con ellos. Además, este matrimonio explotaba laboralmente a la niña. Por esta razón, su madre biológica recupera a su hija y ésta es llevada a casa de unos parientes en la Orotaba. Más tarde, la joven se traslada de nuevo a San Cristóbal de la Laguna a vivir con sus tíos, Miguel y Catalina. Sus tíos tenían una muy buena posición social y aunque le quisieron dar a su sobrina diversas comodidades, la joven María las rechazaba, pues quería vivir de una forma austera. Cuando acompañaba a su tía a visitar a una familia importante en la ciudad, María vestía de una manera extremadamente humilde, cosa que su tía no veía con buenos ojos, pues se ponía en entredicho en la posición social de la familia. Miguel Pérez, su tío, sentía un gran cariño por la joven y tan agradecido estaba con ella que un día le propuso regalarle un lujoso traje que ella misma escogería. Pero María de León le dijo a su tío que ella prefería que mandara a pintar un cuadro de Jesucristo atado a la columna y Santa Teresa de Jesús arrollidillada a sus pies. Tal era la devoción que sentía por esta santa castellana. Dicho cuadro se encuentra en la actualidad en la parte superior del sarcófago que guarda el venerable cadáver de la religiosa. María de León y Delgado había leído desde muy joven la vida y obras de Santa Teresa de Jesús y había quedado admirada y entusiasmada por su orden y austera regla. Sus tíos, que apreciaban mucho a su sobrina, la declaran incluso legítima heredera de sus bienes. Sin embargo, ella rechaza esta proposición porque quería adoptar una vida consagrada. Originalmente, María de León quiso tomar los votos dentro de la orden de Carmelita de Escalzo, la misma que había fundado la propia Santa Teresa de Jesús. Sin embargo, no existían a un convento de esta orden establecido en el archipiélago de Canario, por lo que sus tíos acordaron que la joven Sintra nace en el convento de Santa Clara de Asís, de la ciudad perteneciente a la orden franciscana, sirviendo como criada de su prima, la hija de sus tíos Miguel y Catalina, que ya había procesado como monja de velo. Sin embargo, un misterioso sueño motivó a María León a rechazar la entrada en el convento de Las Claras, optando por hacerlo en el de Santa Catalina de Siena, que pertenece a la orden dominicana, y en donde hacía falta una lega que se hiciera cargo del cuidado de una monja anciana y enferma. Esto ocurrió en febrero de 1668. Una vez en el convento, María adoptó el nombre de Sol María de Jesús, añadiendose la coletilla de Jesús en honor a Santa Teresa de Jesús, por la que sentía gran devoción. Comenzó a vivir desde entonces fiel a sus votos y en una constante penitencia, que incluían flagelaciones, ayunos y cargar con una pesada cruz de madera por los jardines como acto de penitencia. Tuvo además grandes experiencias místicas, entre ellas la telequinesis, ya que según las crónicas, una medalla de acero de su propiedad con la imagen de la Virgen de la Soledad se recompuso espontáneamente tras haberse roto en varias piezas días antes. También levitaciones, que fue descrito por otras monjas, y éstasis con la emanación de una cierta luminosidad de su rostro, así como una elevación destacable de la temperatura corporal. La religiosa tuvo una gran amistad con el famoso corsario Amaro Rodríguez Felipe, Amaro Pargo. También este corsario experimentaría grandes milagros en torno a la ciervita. Muchos fueron los milagros que Amaro Pargo atribuyó a la intercesión de San María, a la que amaba como una amiga y veneraba como a una santa. Pargo fue testigo de un gran milagro en torno a esta religiosa, pues cuando estuvo a punto de ser apuñalado por el pirata turco en Cuba, apareció San María de Jesús intercediendo y logrando así salvarle la vida a Amaro Pargo. Esto se explica por el fenómeno de la bilocación, no lo consigo decir, bilocación, sin la capacidad de estar en dos lugares a la vez, pues la monja de hecho no había salido de su convento. Se sabe que San María compartió celda en el convento con una hermana de Amaro Pargo. También San María de Jesús tuvo una gran amistad con el religioso franciscano, nacido en Nicot de los Vinos, Fray Juan de Jesús, quien también murió con fama de santidad, el igual que la siervita. La monja recibió de este fraile muchos consejos espirituales. Como el santo hermano Pedro de Betancur o el padre San José de Anchieta, la siervita fue una mujer que sentía una enorme devoción por la Virgen de Candelaria, patrona de las Islas Canarias. De hecho, cuando entró en el convento de Santa Catalina, llevaba el hábito amarillo de la Virgen de Candelaria. Además, se sabe que la primera vez que visitó el santuario de Candelaria cuando era niña, la religiosa quedó extasiada ante el maravilloso altar del templo hasta el punto de no querer separarse de él. Son María de Jesús siempre conservó en su oratorio privado del convento una imagen de la Virgen de Candelaria a la que solía rezar constantemente. A su vez, María de León tuvo el don de la clarividencia. Dicho don fue manifestado en varias ocasiones de su vida. Además, posteriormente, llegó a profetizar en 1689 un gran diluvio y una erupción del Teide. El 15 de febrero de 1731, Sol María de Jesús fallece en el convento. Sin embargo, antes de morir, cayó una anéstasis que duró tres días en los que conservó las pupilas claras más de 24 horas. Manando sangre fluida de las venas, y sulfuraba un líquido transparente que mantuvo su fragancia a jazmín hasta varios años después. Además, tenía la estima de la lanzada del costado de Cristo. En el momento de su muerte, Sol María tenía 87 años. Por lo tanto, vivió una larga vida para la época, y más teniendo en cuenta la estricta vida monástica y de constante sacrificio, penitencia, que llevó a lo largo de los años hasta el día de su muerte. Tres años después de su muerte, su cuerpo se ha encontrado incorrupto. Se descubrió que la tierra de su sepultura estaba húmeda y que los hábitos de la monja estaban empapados. Es por este motivo de incorruptibilidad milagrosa por el que se decide mantener el cuerpo de Sol María de Jesús en el comento. Tres años después de su fallecimiento, fue realizada una pintura con la imagen de la monja por petición de Amaro Pargo. Este retrato fue dibujado por el artista José Rodríguez de la Oliva. Estos retratos post-morte han sido los más difundidos de la siervita a lo largo de los siglos, siendo reproducidos en grabados, óleos, estampitas, sellos e incluso han servido de base a estatuas, tales como la que se encuentra en el Museo de la Siervita en el Sauzal. Un caso muy similar a este tipo de retratos post-morte lo encontramos en el realizado por el italiano Angelino Medoro a Santa Rosa de Lima. Habla, habla sin miedo. No, no. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo que se hable? ¿Cómo que se hable sin miedo? No sé, que se me cae. Que te toca, que te toca. Que te toca. Ah, pensé que me estaban mandando... Y te vamos a hacer un paro que me va a dar. Ah, vale, vale. Podrío. También. Oye, increíble lo que están contando. Más de una ocasión se me ha puesto los pelos. Los pelos de punta. Estoy curiosa. Nunca has ido tú a la Siervita. O sea, sí he estado en esa época, en febrero, pero al ver esa gran cola, digo, bueno, la monjita va a esperar, creo. Pues es de esas cosas que uno... Siempre he dicho yo que hay cosas que tienes que hacer antes de morirte, ¿no? Como se suele decir. Sí, sí. Y es una de las cosas que en esta vida deberíamos hacer. Ir a ver una vez, al menos una vez, a la Siervita, porque el... A ver, es una sensación tan difícil de explicar que cuando entras allí ves el cuerpo de esa mujer. Sí, la emoción, ¿no? Pero es que cuando entras... Es todo, todo, todo te envuelve. Sí, o sea, es que como te quedas con una paz, una tranquilidad y un relax que tú dices, es sorprendente. No sé si es por la psicosis de que entras a un sitio tan venerado, ¿no? Que como todo lo que se respira es muy buena energía, no se respira más rollo. No sé si es la psicosis de eso o es que realmente hay algo que cuando entras como que sales de tu cuerpo y solo queda, digamos, tu alma, ¿no? O sea, ese buen rollo y esa sensación de paz, de sosiego, de tranquilidad, es difícil de explicar. Pero yo sí le recomiendo que al menos una vez en su vida, una de las cosas que pongan en su lista es visitar la Moja Incorrupta de la Laguna. Sí, solo dos veces al año. Dos veces al año. En febrero estaban comentando. Y el otro día no me acuerdo qué es. Es en el mismo febrero, es el primer domingo de febrero y en febrero también el día de, no sé, ahora lo decimos. Seguramente. Pero es la misma semana, yo creo. La misma semana se abre dos veces. Mira, aquí lo dice además. Actualmente, su cuerpo incorrupto se conserva en el convento de Santa Catarina de Siena en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Convento situado junto a la Plaza del Adelantado en el centro de la ciudad. Cada 15 de febrero, aniversario de su muerte, su cuerpo es expuesto al público en un sarcófago con cubierta de cristal ante las masivas peregraciones de devotos que desean ver a la monjita milagrosa de Tenerife. Dicho sarcófago solo puede ser abierto con tres llaves, lo que explicábamos antes. Una está en posesión de las monjas del convento. Otra en el ayuntamiento de la Laguna, antes habíamos dicho que abierto. Y una tercera es propiedad de los descendientes de Amaro Pargo. Dichas llaves hacen girar en diferentes sentidos que solo las monjas conocen. Según lo han aprendido a través de las generaciones. El cuerpo de la cervita se concede en un estado extraordinario desde hace 288 años. El féretro solo puede ser visto tras unas rejas de metal y es costumbre que los fieles tiren papeles con mensajes escritos para que la religiosa los ayude en sus problemas. El espectacular sarcófago dorado fue donado por el ya mencionado capitán Amaro Rodríguez Felipe. Este día los alcaldes del Sauzal y de la Laguna realizan una ofrenda conjunta de flores como símbolo de hermandad entre los dos municipios. En los últimos años, esta exposición del cuerpo también sucede el domingo siguiente al 15 de febrero debido a la gran afluencia de devotos que llegan desde todo el archipiélago canario y desde otros lugares de España y a la imposibilidad que tienen de venerar el cuerpo solo un día al año. Por esta razón, se ha decidido ampliar un día más el plazo de exposición de la venerada religiosa. Y de verdad, necesitamos ir a publicidad. Pues vámonos, vámonos a esos minutos publicitarios. En la línea de lo imposible todos los sábados de 11 a 12 de la mañana OVNIs para psicología, criminología y casos sin resolver. Gracias. 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 La línea de lo imposible Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Y en la línea de lo imposible este sábado hemos dedicado nuestro programa a hablar de la monja incorrupta de la laguna La Cervita. Victoria, nos habíamos quedado en los días en que se abría el convento de las Clarizas para poder ver a la monja y decir que actualmente esta monja está en proceso de beatificación y de ser declarada santa. Se inició un expediente de canonización en 1826 siendo interrumpido más tarde en 1832. Más tarde se inicia otro proceso diosiciano para su beatificación creado el 12 de diciembre de 1992 y enviado a Roma para su lideración. Existe un manuscrito que cataloga 1.251 milagros que realiza la monja después de su muerte. Según dicho legajo el mayor número de prodigios se produjo en 1740 con 258 milagros contrastados. 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 Según este manuscrito Santa Cruz de Tenerife es la localidad en la que María de Jesús realizó más prodigios con un 43% seguida de San Cristóbal de la Laguna un 28% Tacoronte un 6,6 la dotada con 2,3 los regalejos 3,2 hablan tantos porcientos el Sausal 2,5 y la isla de Fuerteventura 2,4. No obstante cada año el número de casos de personas que creen haber recibido una gracia de la serviza crece exponencialmente con testimonios de personas favorecidas por la monja también en Gran Canaria La Palma Lanzarote El Hierro La Gomera y otros lugares de España y del mundo su devoción está ampliamente asentada en todo el archipiélago canario constituyéndose de hecho una de las principales devociones de la isla Sol María de Jesús es popularmente considerada como patrona y protectora de aquellos que sufren rapto y son secuestrados esto se debe a los dos intentos de secuestro que sufrió en su niñez el primero ordenado por la esposa del médico tras la negativa de su madre de entregársela y el segundo intento orquestado por dos damas para obtener beneficios económicos con la venta de la virginidad de la joven también se le atribuye su intercesión sobre todo tipo de males y causas imposibles en especial problemas de la salud problemas psicológicos protectora contra los incendios y también es invocada como protectora contra la explotación infantil esto último debido a la leche de que la propia María de León sufrió este abuso laboral en su niñez cuando fue adoptado por la pareja acomodada de la laguna también es invocada como patrona de aquellos que sufren enfermedades cutáneas debido a que ella curó a un famoso médico lagunero de este tipo de aflición gracias a los conocimientos que ella tenía desde su juventud sobre las plantas medicinales ya desde el hallazgo de su cuerpo incorrupto existieron los testimonios de personas que sanaron de graves enfermedades al tocar o estar frente a su cuerpo de estas personas destacan sobre todo religiosas de su convento o regidores de la ciudad de la laguna y de la isla son María fue muy venerada por los marineros de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife dichos hombres de la mar extendieron su devoción al nuevo mundo y a otros puntos su figura fue además exaltada por el rector de la Universidad de Salamanca don Pedro Andrés Machado y Fiesco quien la dominó asombro de la penitencia tras la inauguración de un museo dedicada a ella en su casa natal en el Sauzal el obispo de la diócesis de Tenerife Monseñor Bernardo Álvarez Alfonso se refirió a su vida y obra como la vida ejemplar de una mujer entregada a Dios y al servicio de los demás a pesar de no haber sido aún oficialmente canonizada el culto a San María de Jesús se ha convertido en el equivalente canario del culto a Santa Teresa de Jesús en el resto de España Santa Catalina de Siena en Italia y Santa Rosa de Lima en Perú y Latinoamérica en el año 2007 la casa donde nació en el municipio del Sausal fue convertida en museo este recinto contiene en sedes que recrean la época en la que vivió y sirven como referencia al visitante además se encuentran diferentes cuadros y grabados de la religiosa a su vez en el exterior del complejo en la plaza de la sierva se encuentra una estatua suya acabada en una técnica renacentista en bronce a la cera perdida además en el mismo convento de Santa Catalina de Siena en la laguna se encuentra el museo de la servita donde se hallan cuadros de la monja y objetos personales que había en su celda como una almohada de piedra restos de la sábana donde fue envuelta cuando murió y demás curiosidades recientemente se ha presentado en el saluzal un documental sobre su vida se trata de un video documental cuya realización ha contado con la colaboración de personajes muy vinculados a su biografía tales como la superior del convento de Santa Catalina de Siena donde se encuentra su cuerpo incorrupto Solcleofe López la Antigua y un familiar descendiente del consario Amaro Pargo Ramón Lorenzo González de Mesa y Machado uno de los mejores ensayos que se han escrito sobre su vida es cuadros históricos de la admirable vida y virtudes de la selva de Dios Sol María de Jesús de León Delgado una monografía escrita por José Rodríguez Moure en 1911 el investigador Domingo García Barbuzano escribió también una completa y devota biografía de la monja en la que da cuenta de singulares fenómenos y acontecimientos de naturaleza extraña en torno a ella como uno de los personajes más famosos de la historia de Canarias Sol María de Jesús es también considerada por los especialistas actuales como una de las mujeres más influyentes en la época del barroco español en Canarias es un símbolo del Sausal y una de las personalidades más relevantes de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna pues su vida estuvo íntimamente ligada a la ciudad de los adelantados en el convento de Santa Catalina de la Laguna fue hallado un manuscrito anónimo inédito con cuatro mensajes supuestamente proféticos en torno a la siervita de Dios nuestras cuatro profecías son sus virtudes y sus obras saldrán del sepulcro y vendrán a avalar a alabarla en medio del santuario a pesar de que se haya ocultado durante toda su vida ella debe brillar después de su muerte es necesario exponer a la luz lo que ha sido sepultado en las tinieblas ella debe resucitar después de su muerte a los ojos del mundo acompañada de sus virtudes y de sus obras para que viéndolos los hombres glorifiquen al Padre Celeste según la historia y según los creyentes en San María de Jesús sus dores fueron levitación capacidad de hallarse en suspensión estable en el aire esto fue descrito por varias monjas de su convento el éxtasis es la experiencia de lo divino sentir la presencia de Dios la siervita experimentó este estado en varias ocasiones incluso en el momento de su muerte bilocación capacidad de estar en dos lugares a la vez San María Jesús salvó la vida del corsario Amaro Pargo en Cuba sin que su cuerpo hubiese abandonado físicamente el convento hipertermia es decir elevación destacable de la temperatura corporal además de emanación de luminosidad clarividencia la monja llegó a profetizar su propio recto un gran diluvio y una erosión del teide entre otras estigmas cuando murió presentaba en su costado la herida de la lanzada de Cristo telequinesis desplazamiento de objetos mediante una acción a distancia sin que intervenga ningún medio físico conocido y esa ha sido la historia de la servita la increíble historia de de la servita si había ido a hablar pero no no sabía hasta qué punto hasta qué punto fue importante no sólo la historia yo creo que la servita merece una visita por lo menos yo se lo recomiendo yo se lo recomiendo yo te digo es de esas cosas que dicen no puedo morirme sin haber ido a ver a ver la servita pero ya independientemente de que seas creyente o no seas creyente más que nada es para saber o decir o que te pongas a pensar como curiosidad científica después de 300 años como una persona aún fallecida está así está así exactamente eso sí he visto las imágenes comentaban antes que claro la vemos a través del sarcófago de una reja lo hacen para evitar que la gente la toque y la mano se ve pero se puede sacar fotos una vez de eso sí 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 de hecho hay gente que ha sacado hay imágenes por eso decía yo porque se ve totalmente pero fíjate tú una cosa que bueno de hecho los más hay más estampitas cuadros etcétera son hechos post-morte es decir totalmente incorrecto toda la iconografía que hay de las servitas después de muertos pero fíjate tú cuando estás allí lo que menos piensas es en sacar una foto de hecho llevas tu móvil llevas tu cámara no sé qué pero no es ningún o no recuerdo haber visto ningún cartel que lo he prohibido sin embargo no deja a nadie sacando fotos esa imagen de hoy en día aunque las imágenes que se ven de hoy en día de esta monjita de la ciervita son precisamente así o sea incorrupta total que es lo que te sorprendió estamos hablando de hace 300 años yo te digo a ver de que sea lo que dice Victoria a ver de que seas creyente o no dependientemente de eso a nivel científico por curiosidad o sea como es posible que esa persona siga tal cual estuvo en vida no sé si siguió un método de embalsamamiento se murió se la enterró y punto y luego también comentaron ustedes que fue porque abrieron el ataúd de ella tres años después tres años después a paro paro encargó hacer ese sarcófago y lo cambiaron tres años después ese sarcófago se terminó de hacer y entonces cuando abrieron la tumba de la ciervita para meterla dentro de ese sarcófago es cuando vieron que estaba incorrupta increíble increíble y hasta la fecha y hasta la fecha claro eso ya independientemente de que seas creyente o no seas creyente de hecho eso es para analizar de hecho las tres llaves fíjate las tres llaves que tiene ese sarcófago los descendientes de Amaropar bueno los descendientes que no tuvo hijos pero si familia y tal los descendientes que eso también sería una fantástica entrevista descendientes de Amaropar del corsario Amaropar gracias a a esa donación de ese sarcófago es más estos descendientes si podemos decir casi que son guanches no vamos después de tanto tiempo yo conozco personalmente a uno de ellos después te diré que vinculación tengo con él porque no lo voy a hacer aquí por la radio pero yo conozco personalmente a uno de ellos no sabía cuando lo conocí que era descendiente de Amaropargo y me enteré bastante tiempo después pero ya si después hablamos del tema y la historia que cuenta sobre su tío abuelo no su tío bisabuelo es bastante bastante curiosa y él afirma que que el tesoro existió pero que nunca se encontró eso ha ido en la familia ¿no? sí o sea ese estigma de tal de hecho la casa que quedó en el rosario que ya no es una casa que ya son cuatro paredes ha sido saqueada a lo que no está escrito o sea aquellos han levantado piedras losas ahí o sea ya la casa solo quedan las cuatro paredes ¿no? bueno pues lo que tenemos que hacer en nuestro próximo viaje a Tenerife tiene que ser en febrero este febrero no va a poder ser no va a poder ser pero bueno para el próximo pero cuando vayamos un fin de semana a Tenerife que estos que nos escapamos y tal tenemos que ir al Sauzal por lo menos a ver el museo de la siervita no podemos visitar el museo que está en el convento también y el museo que está lo que no podremos ver a la moja porque esas dependencias están cerradas yo quiero ir un quince de febrero si 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 un domingo un domingo lo que pasa es que puedo garantizarte como cuatro o cinco horas de cola nos vamos para allá que problema tenemos nosotros y no podemos estar en esa plaza del adelantado con el vinito que tendremos que tenerlo porque seguro que frío hace una sillita plástica y como se suele decir una sillita plegable una pilla de gofio y una bota de vino ahí nos ponemos a hacer cola para ver a la siervita no tenemos ya lo hablaremos bueno vosotros metes el vino y yo un termo con un caldito caliente aquí desde Radio Faro podríamos organizar una excursión a Tenerife un quince de febrero ya este año es complicado organizarlo este año no pero para el año que viene y con tiempo si podríamos organizar una excursión para el quince de febrero es interesante atentos señores tenemos que ir a ver a la siervita a mente que seas de voto solo esa curiosidad de la ciencia tiene que despertarte suficiente interés como para que digas oiga yo quiero ir a ver seguramente tenga una explicación por la tierra donde se haya enterrado la laguna como es la laguna que era una laguna tiene que haber una explicación científica sabes que yo siempre busco el doble yo soy cristiana soy creyente yo creo en ello seguramente hay una explicación científica pero independientemente de que la haya yo quiero ir a verlo por la vida que ha tenido por lo que hemos contado la vida que ha sido una esclava infantil que la intentaron raptar que intentaron vender su virginidad que es patrona de los incendios la protectora de los de los niños de la explotación laboral de los secuestrados etc Victoria se nos acaba el programa se nos acaba el tiempo la verdad que el programa de hoy ha estado muy muy interesante muy interesante sí espero a los oyentes que bueno que sigan nuestra línea de lo imposible donde traemos cosas que tal vez otros no se atreven a traer o no se atreven a tocar recuerden que los temas los ponen ustedes precisamente hemos hablado hoy de la monja incorrupta porque en el año 2019 el año pasado en el último programa a través de ese último programa vuestros mensajes son los que provocaron que hablásemos de la cervita vamos a recordar por último cómo pueden contactar con nosotros a través de facebook radio faro canarias a través de twitter arroba radio faro sur a través de nuestro correo electrónico info arroba radio faro punto es y a través de nuestro whatsapp 685 284 848 estamos aquí gracias a ustedes y por ustedes y nos vemos el sábado que viene el sábado que viene hasta el sábado que viene victoria hasta el sábado que viene saludos saludos